Y somos el Bunker del Deporte, seguimos dando cerveza gratis, visita el Bunker del Deporte durante toda la Eurocopa y al llegar portando tu camiseta de tu equipo preferido de Europa, tendrás una cerveza gratis Ya rifamos todas las camisetas de la Champions y ahora no te pierdas la de la Eurocopa Solo aquí, en el Bunker del Deporte ¡Sorpresa y culo perigado! Soy su amigo de Cine, esperame en choque, este es el resumen de la semana ¡Lunes! Tabasco pasa oficialmente a semáforo amarillo Ya todo cierra más tarde, pero no abren los tables Ya todo recibe más personas, pero no abren los tables Ya venden cerveza todo el día, pero no abren los tables, hijo de la verga ¡Ese negocio esencial! Está abierto desde el inicio de la pandemia ¡Tú! ¡Ay Dios, la Rubi, la Topacio, la Cassandra! ¡Que alguien les dé una despensa a las pobrecitas! Por otro lado, los tabaqueños, ya no se sabe si son daltónicos o pendejos porque escucharon amarillo, pero vieron verde ¡Ya se fue a la mierda, Susana! ¡Y así se irá a la mierda, Tabasco! ¡Marte! Nuestro petróleo de la verdad, nuestra parafina de la justicia nuestro hidrocarburo de la salvación Andrés Manuel, ponle aguacate a esa verga, López Obrador compra de a tiro la refinería Deer Park en Texas y echó un sencillito de 12 mil millones de pesos ¡Pa' la verga! Con eso se hubiera podido comprar como 12 mil millones de chicle pero ya que verga, espero que con eso en lugar de salir chocabén por las llaves salga gasolina y de las rojas y huele a verga ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Su puta madre! Todos andan botaratas esta semana pero como aquí no es ventaneando ¡Eso nos vale 76, 34 avos de verga! Lo único importante van a ser las rolonas matahígados que Nodal va a sacar cuando Belinda le diga ¡SAC! ¡CATE A LA VERGA! ¡JUEVES! Ahora que todos se sienten mucha ñonga porque ya están vacunados a los rucos desde los 40 años surge un nuevo enemigo de la humanidad y no una Carla Panini es un nuevo y maldecido virus el H5N8 pero como está todo culero ese nombre vamos a esperar a ver qué animal lo transmitió para llamarle la gripa del guau la fiebre del chuchú o el resfriado de la iguana ¡VIERNE! Se celebra el Día de la Hamburguesa y ahora la borregada de las pizzas también se arrepolló en las hamburgueserías por su hamburguesa de agrapa ¡AH! ¡HIGUELA VERGA! Aparecen iguanas asoleándose a los pendejos ¡JABATO! ¡AH! ¡EL CRUZ AZUL INGLÉS! ¡GANA LA CHAMPIONS! ¡LOS FANS DEL CRUZ AZUL QUE DE VERDAD ESTÁ SALADO! ¡LO TOMAN COMO UN PRESENTIMIENTO! ¡AY DIOS! YO PRESIENDO QUE IGUAL VAN A LLORAR LOS DEMONIOS ¡ESO! ¡AUNQUE A ESTAS ALTURAS! ¡YA TODOS QUIEREN QUE LOS POBRECITOS GANEN! ¡HASTA EL SANTOS! ¡Y DOMINGO! ¡DESPUES QUE EL DIARIO BRITÁNICO DE ECONOMY SACARA UNA PORTADA DICIENDO QUE NUESTRA CABEZA DE CONTONETES AMLO ERA UN FALSO MESÍA ÉSTE LE RESPONDE SUTILMENTE QUE SE VAYAN A LA ÑONGA PORQUE SEGÚN ÉL NADA VA A DETENER EL AVANZA DE LA CUARTA ÉSTE LO DIJO DESDE LA PRESA ANGOSTURA AHÍ GUELA VERGA ANGOSTA TENGO PERO LA QUINCENA DIABLO LO BUENO ES QUE ME SOBRÓ PA UNAS CAGUAMAS ASÍ QUE YA ME VOY SOY SU AMIGO MISINES PERO MANCHOCO ALLÁ NOS VEMOS YUUU YEEE SOMOS EL BUNKER DEL DEPORTE SEGUIMOS DANDO CERVEZA GRATI VISITA EL BUNKER DEL DEPORTE DURANTE TODA LA EUROCOPA Y AL LLEGAR PORTANDO TU CAMISETA DE TU EQUIPO PREFERIDO DE EUROPA TENDRÁS UNA CERVEZA GRATI YA RIFAMOS TODAS LAS CAMISETAS DE LA CHAMPIONS Y AHORA NO TE PIERDAS LA DE LA EUROCOPA SOLO AQUÍ EN EL BUNKER DEL DEPORTE YEEE